¿Buscas una PC Gamer económica? Porque puede que tu mejor opción no sea andar buscando las piezas más económicas que te puedan dar una experiencia medio decente, sino que puede que el Steam Deck sea la mejor opción para ti. Porque por 400 dólares el Steam Deck te ofrece una PC completa con gráficos integrados que son lo suficientemente potentes como para poder jugar videojuegos triple A. Obviamente con algunas modificaciones y ajustes, pero se puede hacer. Además de que aquí también tenemos una experiencia que podemos empezar a utilizar directo desde caja, no necesitamos agregarle nada más, contra una PC donde necesitamos comprar algunos accesorios extra para empezar a utilizar. Así que el día de hoy vamos a utilizar todo esto para comprobar si el Steam Deck realmente es la mejor PC Gamer económica que puedes comprar. Para esto vamos a tomar esos 400 dólares que cuesta el Steam Deck y con ese mismo presupuesto vamos a intentar armar una PC de escritorio para ver qué tanto podemos conseguir. Ahora recordemos que con el lanzamiento del Steam Deck OLED, el Steam Deck que cuesta 400 dólares ya no es el de 64 GB, sino que ahora es el de 250 GB. El de 64 GB por el momento se está vendiendo a 350 dólares. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, oye entonces ¿por qué no tomaste el precio de 350 dólares como referencia? Es un precio más bajo y que sería mucho más atractivo para el Steam Deck. Y sí, el problema con eso es que el precio de 350 es únicamente temporal hasta agotar existencias. O sea que en cuanto Valve acabe con todo su inventario que tiene en este momento del de 64 GB, ¡adiós! Se acabó. Vamos a tener únicamente como precio base el de 400 dólares. Así que se me haría algo ingenuo y hasta mal intencionado elegir ese precio como el precio de referencia. Otro pequeño detalle del precio es que por la necesidad de Valve únicamente vender el Steam Deck a través de su tienda y únicamente en sus territorios seleccionados, el nuevo precio del Steam Deck de 250 GB todavía no se está viendo reflejado ni en México ni en el mercado de toda Latinoamérica en general. Aquí todavía lo podemos encontrar por aproximadamente unos 10.500 pesos aproximadamente en Amazon. Pero obviamente conforme vaya llegando el Steam Deck OLED a este lado del charco, vamos a poder ver que los precios van a empezar a ajustarse y a bajar hasta dejar este nuevo Steam Deck en aproximadamente unos 8.000, 8.500 pesos mexicanos más o menos. Así que para que este video pueda seguir siendo útil para más adelante en el año, yo creo que vamos a tener que utilizar un precio intermedio. ¿Qué les parece? Digamos unos 9.000, 9.500 pesos mexicanos más o menos para hacer la comparación. Esto por cierto que valdría más o menos unos 500, 530 dólares y también recordemos que los precios en pesos mexicanos ya te incluyen los impuestos. Los precios en dólares todavía no. Habiendo definido todo esto, esta es la computadora que pudimos armar. O bueno, que vamos a armar, todavía no pongo las cosas. El CPU que vamos a utilizar es este i3-12100F que cuesta aproximadamente unos 1.800 pesos mexicanos, unos 100 dólares estadounidenses. Y este CPU es de los mejores que puedes estar encontrando, a pesar de ser un i3 que es un verdadero monstruo a la hora de estar jugando videojuegos. Ahora, en cuanto a la generación, esta es la 12, pero puedes utilizar la 3 o la 14, son más o menos lo mismo. La 12 es muy parecida a la 13 y la 13 es literalmente idéntica a la 14. Así que cualquiera de esos 3 CPUs vas a tener una experiencia muy, muy buena. La lengüeta es más económica. Para la tarjeta madre vamos a utilizar esta B660 de Asus Prime. Esas tarjetas en teoría son como la gama media, pero en este momento ya son lo suficientemente económicas como para que cuesten virtualmente lo mismo que las de gama más baja, que son las que empiezan con H. Así que esta B660 les va a costar aproximadamente unos 100 dólares, si no es que unos 90, 95. Ah, y también es súper importante que la tarjeta madre sea D4 o DDR4. Esto es para poder utilizar las memorias DDR4, que son más económicas, y vamos a utilizar únicamente una de 8 GB. Y para la tarjeta de video vamos a utilizar la RX 580 DMD, que tenemos que mencionar, las tarjetas ya es muy difícil encontrar las nuevas en línea. Encontramos, por ejemplo, estas, que la verdad están demasiado caras y absolutamente nadie debería pagar esos precios. O también están estas otras, que son sospechosamente muy económicas, son muy baratas y que vienen de algunas marcas que en su casa las conocen, parecen marcas sin las genéricas y lo son, pero dicen ser nuevas, aunque, spoiler alert, no lo son. No son tarjetas nuevas. Queremos hacer, de hecho, un video sobre esas tarjetas, así que suscríbete para que no te vayas a perder ese video cuando llegue. Tenemos que ordenar una para realmente probar a ver si son tarjetas legítimas o no. Así que para esta ocasión no vamos a tomarlas en cuenta, vamos a utilizar, por ejemplo, unas equivalentes como la RX 1650 o la RX 6500 XT, que tienen más o menos el mismo poder, un 5 o 6% más potencia que esta, más o menos, y que virtualmente es lo mismo. Simplemente la 580 es la tarjeta que tengo disponible aquí a la mano en este momento. Para el almacenamiento utilizamos un M.2 de 512 GB, de aproximadamente unos 580, 560 pesos, eso es más o menos unos 35 dólares, 36 dólares estadounidenses, y para la fuente de poder utilizamos una de 550 watts, que costaba más o menos unos 960 pesos. Obviamente tiene que venir certificada y todo, porque estas fuentes de poder son lo único en lo que no debemos de estar ahorrando. Ahora, para el gabinete, este es el Lenser XT 510, que no lo recomendamos para este ensamble, este lo estamos utilizando porque es el que teníamos aquí, no voy a comprar otro, pero recomendaría algo más como, por ejemplo, este, que ya te incluye todos los ventiladores, y se ve, la verdad, bastante bien, el diseño no le tapa nada la ventilación, así que, yo creo que para este tipo de ensambles, si queremos hacer algo competitivo, tenemos que utilizar ese otro. Y sí, también sé que hay gabinetes que son más económicos que esos 50 dólares, pero esos gabinetes, por lo general, no te incluyen los ventiladores, o nada más te incluyen uno, y este creo que es un balance bastante bueno para la ventilación y todo. Uy, el enfriador, antes de que se me olvide. El enfriador que vamos a estar utilizando, es el que viene incluido en el paquete con el i3, no vamos a utilizar ningún tipo de enfriamiento extra ni nada. Recuerden, esto es un armado budget, es un armado económico, así que, esto es más que suficiente para este i3. Y listo, esta es la computadora que le va a competir al Steam Deck. Más o menos, todo ya en conjunto, te saldrían unos 9,520 pesos mexicanos, o unos 500, 525 dólares más o menos. Recordemos, el precio en pesos ya viene con todo, y los impuestos incluidos, así que pueden hacer sus conversiones ahí. Y probablemente, algunos de ustedes estén preguntando, oye, ¿por qué en un lugar de todo esto mejor consideramos el Ryzen 5 8600G, como este, que ya tiene gráficos integrados, súper potentes y todo, y que son competitivos? Bueno, pues, lo que pasa es que a pesar de que, en teoría, sí, el combo de la tarjeta de video y CPU, es más cara que utilizar este CPU, aunque tampoco por tanto, una vez que contabilizamos todas las demás piezas que necesita la computadora, la computadora con el Ryzen 5 sale mucho más cara. Por ejemplo, tenemos que utilizar memoria DDR5, que no es que esté cara, sino que la memoria DDR4 ha bajado tanto en precio, que está prácticamente a la mitad. Y luego también la tarjeta madre es AM5, que es más nueva, y también no existen modelos tan económicos. Y sí, va a haber quienes estén prefiriendo comprar una computadora con un Ryzen 5, por tener la tecnología más nueva y todo, pero en este momento, acuérdense que el objetivo es crear algo competitivo con el Steam Deck. No nos podemos salir del presupuesto, y creo que esto es lo que más nos daría el performance, para poderle competir en cuanto al precio. Pero bueno, regresando al tema, esta computadora en teoría ya debería ser más potente, incluso que el Steam Deck, porque tiene una tarjeta de video dedicada, ¿no? En teoría sí, pero hay un detalle. Esta computadora no puede ser absolutamente así como está. Con el Steam Deck podemos sacarlo de su empaque, que de hecho ya viene con su carcasa rígida, y podemos empezarlo a utilizar. Ya tiene sus controles, e incluso podemos utilizar el teclado Toast para poder estar navegando, escribiendo cosas o lo que sea. No es lo ideal, pero como quiera se puede. Puedes utilizarla, cosa que con esta no. Puedo encenderla, por ejemplo. Ah, no conecté los botones de encendido. Bueno, ya, para eso tenemos tecnología. Listo, aquí nadie ve nada. Pero a mí, ¿de qué me sirve que la computadora esté encendida si no puedo interactuar con ella ni ver qué es lo que está haciendo? Así que a esta computadora todavía le va a hacer falta que le pongamos su buen monitor, no uno como este, este es demasiado, pero podríamos utilizar, por ejemplo, uno que sea 1080p de 60 cuadros por segundo. Económico es más que suficiente. Este nada más es porque, insisto, es lo que ya tenía aquí. Y también necesitamos nuestro buen mouse, teclado y hasta nuestro headset, como este kit que vemos aquí que cuesta aproximadamente unos 35 dólares. Vamos a quitar esto de aquí porque esto lo va demasiado. Y si te preguntas, oye, ¿por qué necesitamos de un headset con micrófono y todo? Bueno, es porque el Steam Deck ya tiene también su micrófono integrado, que por cierto es muy bueno, y también tiene bocina, así que para poder tener paridad entre los dos necesitamos tener salida de audio y también un micrófono y qué mejor manera de hacerlo y accesible que utilizando un headset. Y con eso ya tenemos más o menos las mismas especificaciones y las mismas capacidades en ambas computadoras para hacerlas 100% utilizables. Y sí, el teclado que estamos proponiendo aquí es un teclado relativamente económico, un teclado que no es muy bueno, es de membrana, pero también hay que recordar que esta computadora es una computadora económica, una persona que va a armar algo así no se va a estar comprando los mejores periféricos, vamos a tener todo más o menos en el mismo nivel y también por lo mismo del presupuesto no estamos incluyendo ningún tipo de control porque ahí también sería agregar algo extra que no necesitamos para jugar con el teclado y mouse ya podemos hacer absolutamente todo. Y una vez que tenemos todo nuestro presupuesto asciende a más o menos 11,900 pesos mexicanos, aproximadamente unos 660 dólares americanos, o sea que nuestro presupuesto se elevó aproximadamente un 25% a lo que costaría nada más el puro Steam Deck, lo cual todavía lo mejor estaría justificado si tuviéramos un 25% mejor performance y mejor experiencia en esta computadora. Y listo, se ve como está en UltraWide, pero en realidad es 1080p, nada más que está ajustando la imagen al territorio completo de la pantalla, así que no espantan, es 1080p normal, es más, nada más para comprobar, 1920 contra 1080, es 1080p normal. Y de hecho todavía podemos bajarle un poco más el presupuesto de esta computadora, podemos por ejemplo estar utilizando la Arca 380, que sería un 15, 20 dólares más económicas, el problema con esa es que estaríamos hablando de que perderíamos el 30% de poder, entonces, en mi opinión no es algo que valga mucho la pena que digamos, así que yo me quedaría con la RX 6500 XT o con la 1650, si hay más mejores opciones. Y algo que estoy notando mucho aquí es que en el Steam de como es una pantalla más pequeña, no noto mucho las imperfecciones de que por ejemplo estemos en una resolución más baja, 720p, bueno, 800p técnicamente, y también no noto tanto los pequeños detalles gráficos de que estamos jugando con gráficos bajos en lugar a gráficos medios, si no me equivoco aquí, casi se ve exactamente igual la calidad, incluso en la pantalla grande podemos ver todavía algunos detalles de los gráficos, cosa que en la pantalla más pequeña casi no se ve, ayuda mucho a mitigarlo. Híjole, no, sí está complicada la diferencia porque a mí en lo personal me gusta mucho jugar con teclado y mouse, es mi manera preferida de jugar, sobre todo shooters y el Steam Deck está bien con control y de hecho tiene su sensor para los giroscopios, el problema es que tenemos que gastar más en comprar teclado, mouse, monitor, para poder tener una experiencia utilizable, cosa que en el Steam Deck nada más lo sacamos del empaque y listo, podemos empezar a jugar. Además de que el factor de movilidad y de portabilidad que tiene el Steam Deck, honestamente, a veces no tiene precio porque la computadora escritorio, aquí está, se queda en un solo lugar y listo, no me la puedo estar llevando a otros lados o por lo menos no muy fácilmente y el Steam Deck simplemente lo tomo, lo guardo en su funda y me voy, no tengo que cargar con mucho y el empaque la verdad es que es algo relativamente pequeño y cómodo. La única desventaja real que le vería yo al Steam Deck y que es una muy importante es la productividad porque con esta cosa realmente no puedes trabajar, si tenemos el teclado en Touch y todo lo que tú quieras y podemos utilizarlo para navegar y hacer cosas sencillas pero una vez que queremos utilizarlo como una computadora la verdad es que no es muy cómodo que digamos y para poder hacer una experiencia más o menos utilizable necesitamos de algunos accesorios extra como por ejemplo un dock y también un teclado Bluetooth y eso es únicamente si lo queremos utilizar como una laptop y la experiencia como quiera no está al 100% es más parecida a lo que teníamos con las netbooks o mini laptops como los hayan conocido. Si queremos una experiencia completa de PC tendríamos que comprarle un monitor aparte teclado y mouse y toda la cosa lo cual la pondría en un presupuesto más o menos igual al que ya veríamos con esta computadora ya con todos sus accesorios extra. La única diferencia y una muy importante que quiero recalcar es la portabilidad lo puedo tomar y me la llevo de manera portátil a cualquier lado. Además de que una vez que tenemos el juego del Steam Deck en una pantalla ya más grande de este tamaño es mucho más notorio todas las imperfecciones que tiene y realmente se empieza a ver algunas cosas borrosas que estamos en una resolución muy baja y que las texturas y el draw distance y todo es muy bajo. La diferencia va a ser mucho más notoria en juegos que son más recientes que son más exigentes que utilizan tecnologías más nuevas y que van a por ejemplo tener que correr con una resolución y una calidad de gráficos menores o incluso que definitivamente podría no correr. Una de las razones por la que podría no correr es porque pues el Steam Deck no es todopoderoso también podemos tener un juego que no corra aquí porque es demasiado demandante como por ejemplo Alan Wake 2 o cosas por el estilo pero también hay otros casos en los que simple y sencillamente no corren por la compatibilidad. ¿Por qué? Porque el Steam Deck al final de cuentas no está corriendo Windows no está corriendo en la misma plataforma que todos los demás en una PC normal sino que estamos corriendo en Linux en un distro que se llama SteamOS y que tiene una capa de compatibilidad. Esa capa de compatibilidad no es compatible con absolutamente todo y Steam también te da una lista de cuáles juegos son completamente compatibles cuáles más o menos cuáles no han probado y cuáles definitivamente no funcionan e incluso si tú tienes algún juego que quieres jugar y no es compatible puedes instalarle Windows. Hay soporte oficial para esta consola portátil o bueno para esta PC portátil con la cual también perdemos algunas cosas como por ejemplo el excelente manejo de batería que tiene SteamOS o también perdemos la interfaz gráfica y la interacción humana computadora que honestamente es bastante buena y nada en Windows se le compara con todo el ecosistema móvil con el ecosistema portátil que tiene SteamOS. es súper cómodo y es súper conveniente pero puedes hacerlo y esa es la belleza de PC y ahora aún con todo esto no podemos pasar por alto todas las ventajas que tiene tener una computadora de escritorio por ejemplo podemos tener una computadora más potente que cuesta más o menos lo mismo y también tenemos la gran ventaja de que al ser una computadora con piezas por separado se puede personalizar se puede ir mejorando con el tiempo dentro de sus capacidades por ejemplo a lo mejor no vas a poder ya actualizar la generación 14 de Intel a los Ultra y nada por el estilo pero puede ser como quiera una buena plataforma para seguir creciendo en tu computadora lo cual no se puede hacer aquí todo bien integrado en el Steam Deck y así como te lo venden así se va a quedar ya viendo todo en conjunto creo que el Steam Deck probablemente no sea necesariamente la mejor opción pero definitivamente si es una de las mejores opciones y es una que deberías considerar dependiendo de tus gustos y también sobre todo de tus necesidades si esta cosa cubre todas las necesidades que tú quieres nada más para poderla jugar así salida de la caja puede ser que esta realmente si sea tu computadora ideal y también existe la opción de comprar una laptop gamer o sea esas cosas pueden costar como 12 mil pesos mexicanos 600 dólares lo cual si es más alto de lo que tendríamos por ejemplo con esta que cuesta 400 dólares o con esta computadora que por si sola cuesta 400 dólares pero una laptop ya te incluye el monitor que es más grande que esto más pequeño a lo mejor que este monitor dedicado y también nos incluye teclado lo único que tendríamos que comprarle sería nuestro mouse y listo tendremos una computadora por aproximadamente 12,500 13 mil pesos lo cual si está más alto de lo que estamos viendo aquí pero como quiera es una posibilidad y tendremos por ejemplo una tarjeta RTX 2050 que está seguro es más potente que lo que podemos encontrar en el Steam Deck es una opción digo creo que se sale un poco del presupuesto de lo que estamos hablando aquí pero lo podemos considerar de hecho si quieres ahondar un poco más en el mundo del Steam Deck contra las laptops cuál es la diferencia y realmente cuál puede convenirte más a ti te dejo este video que tenemos aquí ya con toda la información comparamos juegos comparamos muchísimas cosas experiencia portabilidad chequenlo para que lo puedan revisar y también dejamos abajo tu opinión sobre el Steam Deck crees que esta computadora o esta PC Hangel pueda reemplazar a toda tu computadora crees que es una opción genuinamente buena para poder utilizar como un reemplazo de computadora económica recuerden estamos hablando de 400 dólares unos más o menos 8 mil a 10 mil pesos mexicanos crees que realmente es una excelente opción o crees que es una mala opción y nos vemos a la siguiente suscríbete porque realmente vas a quererte quedar para todo lo que viene viene por ejemplo no lo tengo aquí pero viene una prueba de enfriamiento líquido contra aire y también tenemos las cryo sheets que la vamos a estar probando nos vemos la siguiente semana y descansen a todos quiero jugar ahora celeste muy buen juego por cierto